En Santo Domingo de los Dominicanos presentamos la entrevista del Medio Tiempo. Mira, tenemos acá en la entrevista del Medio Tiempo el capitán de la Selección Nacional Dominicana y miembro del equipo de los Eduardo de Baste, Víctor Liss. Víctor, bienvenido a esta transmisión de Baloncesto de Puerto Plata, hermano. ¿Cómo está la salud? ¿Cómo ve el equipo en este partido? Con un nuevo refuerzo para el equipo. Sabemos que tú estás todavía bajo contrato con el equipo. Tuviste que presentar en Santo Domingo con la Preselección Nacional Dominicana que hizo la convocatoria, hermano. Bueno, primeramente, buenas noches. Un saludo a todo el pueblo de aquí de Puerto Plata. Nada, como tú le acabas de decir, todavía te bajo contrato con el equipo. En la noche de hoy le dimos la participación a París-Pas para que ya pueda ir involucrándose con los muchachos, ya ver el escenario a lo que se va a enfrentar. Qué mejor partido que este, ya que el equipo está clasificado, entendiendo que ya los próximos días tengo que partir con la Selección fuera del país. Es mejor que empiece ya a entrar al ritmo de juego, a conocer a los jugadores que tienen ahí en la batalla. Víctor, hoy en la convocatoria, cómo estuvieron los muchachos, qué tuviste de planteo nuevo que hay para esta preselección nacional dominicana. Bueno, en verdad todavía no están todos los jugadores. Vienen llegando en el día de hoy, llegan unos cuantos jugadores más. Para el día de mañana yo creo que ya vamos a tener a todo el grupo completo, si Dios lo permite. Ya para lo que sea el fin de semana ya tendríamos ya haciendo la práctica ya con mirar a los próximos Pokémon en Serbia. Yo creo que es bien importante que podamos iniciar todo de temprano y que podamos estar todo ahí a tiempo para poder ir haciendo los ajustes necesarios. Después de Serbia, Víctor, ¿cuál es tu próximo compromiso? Bueno, tan pronto llegue, ya me está exigiendo mi equipo de Puerto Rico que viaje desde Serbia hacia Puerto Rico directamente. Estoy tratando de ver si consigo un permiso de poder llegar para ahí y poderme integrar luego día más tarde allá a Puerto Rico porque tengo unos compromisos aquí en Puerto Rico. Víctor, ¿hasta cuándo estará acá en Puerto Plata con el equipo de los Odebateis sabiendo que tiene un gran compromiso con la selección, que estamos buscando el pase a la Olimpiada? Si Dios lo permite. Bueno, en verdad, mira, yo estoy aquí en la noche de hoy. Ha sido por el trabajo que ha hecho Eduard, el presidente de Vatel. Ese hombre todavía ha sido incansable en el momento de hoy. Miren la categoría de reenfuerto que tiene ahí. Me sustituye, no porque me voy a cambiar, sino porque entiende que yo no puedo terminar el torneo y trae un jugador de nivel o de más nivel que yo. Eso quiere decir que el hombre todavía sigue trabajando. Él no quiere que yo me vaya. Él quiere que yo siga con el equipo entrenando hasta que ya sea la hora de yo poderme ir. Los planes de él es que yo empiece a la semifinal. Que yo empiece jugando el miércoles. Le estoy diciendo que, como se está viendo el equipo ahora, que es bueno ya que él siga jugando, que vaya compenetrando más con los muchachos, ya que, de toda manera, de nosotros clasificar a una serie final, en caso de que yo juegue los playoffs, él tendría que jugar. Entonces, lo mejor es que yo me mantenga con el grupo, todos los días, hablando, motivándolo, y que él se pueda ir integrando y acompañando con él el grupo y que juegue a la semifinal. Pudimos ver una foto en tus redes sociales de Instagram, con Eduard. Dijiste, me lo voy a llevar para Santiago. El mejor es que pague en el baloncesto. Bueno, mira, como te digo, esas son palabras de motivación para muchos clubes. Cuando tú encuentras una persona que no da todo a cambio de nada, simplemente pensando en el deporte, pensando en la juventud, pensando en todos esos muchachos que han pasado mucho trabajo, venimos de una pandemia a la cual hemos sobrepasado ya más de un año con esta situación. Económicamente, tú sabes que muchos de los jugadores de este país no están muy bien. Y encontrarse con personas así que quieren aportar, quieren ayudar, es bien importante, porque tú dices, coño, no andas buscando nada personal, no andas buscando que tú le devuelvas con nada para atrás, simplemente lo estás haciendo para ayudar y para ayudar a una variada. ¿Algún contrincante en especial ahí de los cuatro que van a clasificar? ¿Alguno que te gustaría o otro que no te gustaría? No, el equipo está bien todo balanceado. Como tú acabas de ver, los mellizos y la cotorra, hoy estaban disputando sus pases a la semifinal. O sea, la cotorra no gana un juego a nosotros, nosotros estamos en primer lugar, es bueno ganar los mellizos. O sea, aquí lo puede ganar cualquiera, cualquiera. Y más cuando tú vas a empezar una serie final, que es tan corta, un 3-2. Esto es el mundo de de cero. Nadie es mejor que nadie dentro de la cancha que se debe poder tener. ¿Te ha gustado el baloncesto por tu platello? Sí, mira, independientemente de algunas complicaciones que al principio tuvimos que sobrepasar con el baloncillo, yo creo que se está viviendo una buena emoción en torneo de aquí. Independiente de que no pueden entrar muchos fanáticos, yo creo que ha sido un buen evento. Se ha respetado, es lo más importante. Cuando tú ves que un evento así, que se juega bien físico, que no haya pasado ningún incidente, ningún atropello, que tú digas, es porque se está respetando el evento. Víctor, los convocados para la preselección nacional dominicana ha sido un buen grupo para ti. De parte de la federación y la gerencia de la selección dominicana. Yo entiendo que sí, mira, porque lo que pasa es que hay cosas que se ven detrás de cámara, que no lo ven. Hay muchas personas que no saben cómo se maneja eso ahí. Pero en realidad, si fuera por la federación, nosotros tuviéramos los 12 mejores jugadores ahí. Pero lamentablemente no, depende de ellos. Tenemos jugadores NBA que todavía a la fecha de gol hemos tratado de que estén en alguna ventana con nosotros o que puedan participar con nosotros. No se ha dado la oportunidad. En el caso de Chris Duarte, que viene aquí de Puerto Plata, el antiguo de Puerto Plata, se le abre la oportunidad ahora para estar entre los primeros de entrar en la NBA. O sea, se nos cierran esas oportunidades de tener esos tipos de jugadores así. Sí, obviamente. Lo que tú ves ahí es porque ha dicho que sí. Como país, nosotros quisiéramos llevar lo mejor, como siempre. Por tus condiciones ya firmado por tres años con los Leones de Ponce, ¿verdad que sí? Tres años. ¿No estará este año con Metro de Santiago? ¿No estará? ¿Este año no estará con Metro? No, yo tengo ya varios años que no puedo participar con los metros. Esto ha sido un dolor que lo llevo intento porque es mi ciudad. Aparte de que es mi franquicia, es mi ciudad. ¿Entiendes? Ya ahí se ha sumado dos veces el dolor. Porque si fuera que yo fuera de otra franquicia, llevar el dolor de la franquicia, no de la ciudad. Porque sí, bueno, no. Y se me ha complicado un poco ya que en los últimos años han tomado con las fechas. Esperando que más adelante puedan variar esas cosas. Víctor, muchas gracias, hermano. Y suerte y éxito en todo lo que te resta del baloncesto. Sabemos que es un orgullo nuestro que nos representa dignamente en playas extranjeras y también con la Selección Nacional Americana. Bueno, gracias a ustedes, papá. Y aprovechar la oportunidad para felicitar el trabajo que han nacido también aquí en la Navación. Felicitar a los organizadores del evento también. Ha sido un buen evento. Estamos luchando todos. Todos estamos luchando contra esta pandemia. Estamos de tratar de llevar felicidad a la casa, a los barrios. Y eso es un gran, hermano. Muchísimas gracias. Gracias. Sabemos que tiene familia en Villaprogreso. Claro. Cheo, Giovanna, ¿verdad que sí? Cheito. Cheito. Esa gente son nuestra. Un saludo para el familia ahí. Yo siempre estoy perdiendo. Esa gente son de nosotros también. Gracias por engalanar el baloncesto de Puerto Plata. Como dije en la rueda de prensa, solamente dos capitanes han engalanado el baloncesto superior de Puerto Plata. Y a Marco Martínez y tu presencia aquí en Puerto Plata. Muchas gracias. Un placer en mí, papá. Bueno, estuvo con nosotros.